Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Construya usted mismo su laboratorio, señora. Qué lindo, usted dice que para... Un informe del equipo de producción para que usted, o cualquiera, incremente sus ingresos construyendo un pequeño o un gran laboratorio. Pero no es que sea un científico para eso. Bueno, pero con un poco de ingenio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no sé. Un poco de sentido común. No, sentido común. La ciencia sabe. Puede construir su propio laboratorio y vender medicinas, por ejemplo. Bueno. O hacer experimentos. A la noche, señora, cuando usted está aburrida, que está harta de ver siempre el mismo programa de televisión. Sí. ¿Por qué no se compran unos ratones? ¿Los ratones blancos? Claro. Y hace unos experimentos. A ver si, por casualidad, sale descubriendo la cura de alguna enfermedad y nos hacemos millonarios. Bueno, pero no es que usted por manipular ratones... Pero sí. Usted empieza, le da esto, le da aquello, hasta que en una de ellas el ratón empieza fenómeno. Bueno, no, pero no es. Usted dice, chao, descubrí un nuevo remedio y nos llenamos de plata. ¿Sabe la guita que cobramos por los remedios? Pero no, sí. No fue nunca a la farmacia. Sí, pero... Están carísimos los remedios. Pero usted tiene que tener la patente, vio, cómo es que los laboratorios... ¿Cómo la patente? Yo tengo la patente. Eh, no. L, N, 8, 8... No, señor. No le dé al aire que le van a dar el libre deuda. Impoco. Tiene que tener la patente de los laboratorios, esto no es... ¿Cómo se arma un laboratorio? Lo primero es conseguir los animales correspondientes para hacerlos el experimento. Porque si hace así, yo le voy a explicar. Le digo porque tengo un cuñado que trabaja en un laboratorio. Y él se roba mismo de ahí, se roba tanto sea remedios como animales. Pues, señor, pero... Se roba animales y los lleva para la casa, mismo para comérselo. Pero, ¿cómo para comérselo? Es para laboratorios, son animales criados para eso. Bueno, no importa, señor. Vaya, explíquese a mi cuñado, usted. Y bueno, no, a veces sí. El caso es que, primero los animales, agarren... ¿Cuál es el mejor animal? Ratas. No, no cualquier rata, no es cualquier rata. Hay ratones blancos. Ratones blancos. Quedan más lindos. Para que no den asco, porque por ahí viene una inspección y le cierran el laboratorio porque hay ratas. No, claro. ¿Cómo le explica al tipo que justamente tiene ratas para experimentar? Agarra una rata, muy bien. Se compra un frasquito de alguna enfermedad. No, las venden las enfermedades. Algún virus, alguna cosa. Se la encaja al ratón. No, algún pariente suyo que esté enfermo con él. Claro, agarra y le pasa el ratón por todas partes. Claro. Hasta que se conta. Le dice a su cuñado que le dice que anda morir. Que le agarró la gripe. Sí, no se cura. Así hace como 20 días está con lo mismo. Bueno, cuando el ratón se agarró la gripe, usted le empieza a dar cualquier cosa. ¿Cómo? Le empieza a encajar de todo a ver cuándo se cura. ¿Cómo distinto? Hace mezclas, mezclas. No, no, no. Con él un poco de cirulaxia, otro poco de... Mismo, los remedios que tiene usted, los mezclan a la mitad y la mitad. No es al azar, no es a la marcha. Sí, casi todos los grandes descubrimientos salen al azar. Además usted, por ejemplo... Por ejemplo, Einstein se sentó arriba de una lapicera. Sí. Y cuando se levantó, estaba escrito. E igual MC al cuadrado. No fue así lo de Einstein. Es una falta de respeto lo que usted está haciendo. Bueno. Pero además usted dice, el ratón se contagia la gripe. ¿Usted cómo distingue a un ratón engripado de un ratón sano? Bueno, porque el engripado se lo pasó por todas partes a su cuñado que estaba engripado. Bueno, sí, pero no lo hay más. El ratón engripado empieza a toser, se empieza a sentir... ¿Cómo todo es un ratón? ¿Sí es el ratón? No, no todo. Como cualquiera, señor. ¿Qué? Con la patita ya... Se siente mal, se siente mal, sí. Está así, ah... No hace así el ratón. No, los ratones... No hace así el ratón es como parece mentira y así. Usted sabe que la rata está muy cerca de nosotros. Sí, sí. Como especie. Ah, yo creí que porque... No. Se escondía en el galpón. Visto en un plano general de las especies vivientes, la rata... El origen de las especies. De las especies. La rata es un familiar suyo... Dígamelo a mí. No, señor. Mío, de la señora, el señor, de todos estos... No. Es un pariente muy cercano. Por eso todo lo probamos en las ratas, porque... Bueno, no me explique a mí, porque... Únicamente no hace más que afirmarme más en mi convención... No, no, pero no es... Que tenemos que construir un laboratorio, un laboratorio casero. Sí, bueno, pero casero, pero igual tiene que... Que después puede hacer pequeños experimentos, como poner a hacer explotar algo. Eso no, pero no es por explotar, por explotar. Usted está... Sí. Usted casi está describiendo los... Los juegos de química que venden en las jugueterías. Sí, bueno, podría empezar por ahí. Bueno, que vienen con todos los tubitos, los frasquitos, el papel tornasolado para hacer reacciones. No, no, pero esto con... Tiene que ser con una utilidad. Claro, para algo. Explosiones, ¿para qué? Para matar las ratas, ponemos. Pero si las ratas las tiene como aliadas. Las mías, pero las ratas, las que no trabajan en el laboratorio. Que son plagas. No, pero por ejemplo yo le digo, a ver si usted... ¿Qué tal? Puede investigar de qué manera se pasa el dolor de cabeza... Ahí está. Muy bien. ...con algo más efectivo que las perillas. Tengo un montón de cosas aquí, agarro gente que le duele la cabeza. ¿Cuántos casos? Porque... Todos los que agarro. Agarro, salgo con un camión. Digo, al que le duele la cabeza que se suba. Bueno, vengo con un camión lleno y ahí le empiezo a dar de... A uno le doy uno, pongo números. Uno, dos, tres... Hay que ser prolijo, porque... Sí, claro, sí. ¿Se le mezcla? Si te mezcla, después no sabés cuál fue. Y bueno, por eso le digo. Número uno, número dos, el científico es así. Sí. Número tres, número cuatro, número cinco. Por ahí, uno levanta la mano y se me pasó. Muy bien. ¿Cuál le dio usted? El siete. Siete. A ver qué era. Uy, mirá. ¿Qué era? No sé. No, pero ¿cómo? ¿Le puso los números o me puso las rotas? Azufre y potasio. Eso es la pólvora. Bueno. No. Usted se come un cuete. No, es así, señor. ¿Cómo le va a dar pólvora al tipo? Le estoy dando un ejemplo, nada más. Pero por ahí se le pasó con casualidad. Pero de esa manera, con ensayo-error, ensayo-error, la ciencia avanza, que es una barbaridad. No, no, pero mire, tampoco es así, ensayo-error, ensayo-error, todo. Tienes que tener una dirección, una intuición. Hay una intuición científica, un llamado. Sí, claro. Un llamado. Que le dice, no, señor. Soy uno que me duele la cabeza. De pronto el científico observa algo y dice, quizás sea por acá. Ahora, descubrí cosas para la vista. ¿Qué descubrió? Trabajando. Una zanahoria. ¿Es buena para la vista? Para la vista. Pero eso se sabe hace un montón. Comiendo zanahoria. Ah, comiéndola. Comiéndola, sí. Usted empieza a ver, yo empecé con mi cuñado, que ve menos que un perro por la oreja. Y le empecé a dar zanahoria y a zanahoria. ¿Cómo le daba? ¿Qué todos los días? Todos los días, un cacho de zanahoria. Y un día me dice, che, dice, veo perfectamente. ¿Fue la zanahoria? Y entonces, le digo, te voy a tomar una prueba porque el científico tiene que ser cuidadoso. Le digo, a ver qué letra es esta. Ah, dice, me mataste. Bueno, ¿la primera letra no la ve? No, no es que no la vea. Es que no, mucho no la tiene. Ah, no, no. Bueno, no importa. Pero primero tiene que probar con, no con cuñado, sino con... Ahora, ¿está permitido tener un laboratorio propio? No, tiene que pedir la habilitación. Porque, bueno... Veneno. ¿Veneno? Una sola palabra, le voy a decir veneno. Bueno, cuidado con la manipulación del veneno porque usted no puede graduar. Yo vi una película que se llamaba El envenenador de Boston. ¿El envenenador de Boston? Y entonces, era un tipo que vivía en Boston, ¿no? Sí. Artículo primero. Y después va caminando y dice, Boston. Sí, ya entendimos. Massachusetts. Muy bien, venía el tipo caminando, mirando para allá, ¿no? Se mete en la casa y dice, muy bien, vamos a preparar unos venenos. Y agarro... Así lo dice él. Sí, lo dice. El guión buenísimo. Impensable. Y entonces, agarra una vieja que vive al lado de la casa de él y le dice, tome. Eh, señora McDonald. Sí. Tome, pruebe esto que quiere. Y la vieja lo toma. Qué obediente la vieja, ¿no? Y se muere, ¿no? Y al tipo le agarra una especie de psicose. Psicosis. Que no puede parar de envenenar. Bueno, es una... Agarra, va a un bar, por ejemplo, y le echa adentro de todos los jarros de cerveza que están tomando. Y ven como todos mueren. Y él no. No, claro, si él envenena. Está. Es el mozo por ahí medio sospecha. Sí, sí. Qué raro, señor, le dice, ¿no? Sí. Qué raro. Hoy han muerto 73 personas. ¿Todas en el bar? Sí. Todas en el bar. El único que ha permanecido vivo somos dos. Usted y yo. Y uno ve los ojos del tipo. Y se lo va a matar. Y al rato... También muere el tipo. Y bueno, y así toda la película, ¿no? Pero que mueren todos y quedan solos. Y claro, el tipo va envenenando a mucha gente. Hasta que él tiene una novia que también sospecha de él. Pero no la quiere envenenar porque le gusta. Claro. Mire, si uno va a envenenar a una amiga que alguna vez que te gusta una, la vas a envenenar. A veces sucede. A veces sucede, pero no. Yo no. Tardo tanto en encontrar una que me guste. ¿Qué se cree? Que voy a envenenar. Bueno, no la envenene, señor. No, no pienso envenenar. Bueno. ¿Qué le estaba diciendo? Y que la novia sospecha de él. Ah, la novia dice, oye, joe. Y se llama joe. Ajá, yo. Sí. ¿Viste cuántos crímenes hay en esta ciudad de Boston, Massachusetts? ¿Aclara todo Massachusetts? Sí. Sí, dice el tipo, ya vi. Estoy leyendo el diario. Y el diario dice, ola de crímenes en Boston, Massachusetts. Hasta ahora la película, no avanza mucho la narración de... Bueno, no me importa. No, digo, son muchos... Y la tipa le dice, me parece que... ¿Qué me diría si yo te dijera que sospecho de vos? Un... Y el tipo la mira, ¿no? La misma toma de los ojos del Masero. La misma toma de los ojos... Y él le hace a la cámara... No, 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 no. Y ahí se a la cámara como diciendo, a esta no la... No, no, hace eso. Claro, porque está claro que el camarógrafo ya sabe. Sí, señor, pero no importa. El público... El público comprende que el camarógrafo ya se avivó. Pero, señor, es el séptimo arte. La ley hizo la primera toma. Ahora le hace la segunda. Por favor. Y este la llenó. No, señor. No es claros ni nada. El actor actúa y sí. Y, bueno, el caso es que eso me dio una idea. ¿Qué idea? La película determina que él se envenena al mismo. Ah. ¿Y cuál es el mensaje de la película? ¿Qué mensaje? ¿Cómo? ¿Qué mensaje? Deja... No, no. Que hay que tener cuidado para todo. Porque el tipo... Este... Ah, se envenena por accidente. Claro, y sí. No, que... Pensé que en manera voluntaria. Estaba preparando los venenos. Los venenos, los venenos. Por ahí se chupa el dedo porque estaba leyendo... Una distracción. Y... Pua. ¿Sabe por qué se distrajo? ¿Por qué? Por enamorado. Por cabecita loca. Y justo entra... La mina. Entra la mina. Y le dice, joe. Sí. Y lo ve que... El tipo le hace señal como... ¿Qué es la puta? Como que estoy listo, ¿no? El actor. Sí, señor. Ya entendí que es el actor. Y bueno... Y él hace así como diciendo... Eras tú, ¿no? No. El tipo le hace como diciendo... Sí. No, pero... No siguen discutiendo el tema. La única que no lo sabe. Sí, la única viva. Se lo sabe el público, se lo sabe el camarógrafo. Todo. Bueno, pero así es el cine, así es la ficción. Y ahí aparece el director. ¿Para qué? Dice, esto nos enseña que la vida siempre tiene castigos y recompensas. ¿Y cuál es la recompensa? En este caso, castigos. Bueno, sí, pero no. En nuestra próxima película, recompensa. No, me parece que está de más. Discúlpeme que el director hable al final de la película. Yo creo que... Es el estilo del director. No, pero termina con los ojos de ella y ya. Es más, ella cree que lo envenenó porque en verdad iba a envenenarlo. Ah, ¿y cómo no lo ha entendido? Entonces, después sigue la saga. Ah. Ella se cree la envenenadora porque en verdad pergenió un veneno para él, pero que no fue eficaz. Sin embargo, no lo sabe. No me gusta esa película. Él murió con... Sí, ya le... Hizo una parecida a Saura. ¿Quién? Carlos Saura. Ah, ¿sí? Sí, pero no así como se lo digo. Había otra... Parecía que se llamaba El estrangulador de Boston. Que es igual, pero... Con estrangulamiento. Con estrangulamiento. Sí. Y así que... En Boston usted puede hacer muchas películas. Sí, sí. Puede hacer El ladrón de Boston, El estafador de Boston. El desocinador de Boston. El desocinador de Boston. Sí. Sí. Ay, perdón. Ahí está. El desocinador de Boston. Con Juan Leirado. Disculpe. Periculón. Bueno, no tengo más nada que decir. No, de todos modos, el laboratorio no quedó montado. No, no. Los laboratorios tienen que tener todas esas mangueritas. Vio que hay mangueritas, tuvo ensayos, vapores. Usted sabe que los laboratorios tienen, por ejemplo, las drogas son exclusivas. ¿Son cómo? Exclusivas. ¿Las drogas? Las drogas son exclusivas. No, no es que... O sea, yo soy un laboratorio, ponen el laboratorio Barton. Sí. Y tengo la droga contra la viruela. Y si no se la quiero vender, no se la venden. Bueno, no. Esa es la patente de lo que le hablaba antes. Sí, sí. No, está tremendo. Bueno, no. Ay, estoy desesperada que estoy con la viruela. Ay. No, no, no. Somos los laboratorios nosotros. No, ¿qué somos los laboratorios? ¿Qué es eso? Porque yo soy otro laboratorio también y le puedo comprar la patente o... ¿Qué es la patente? La patente, vos me tenés podrido con la patente. Pero sí, la patente. Es patente. Date vuelta que te anoto la patente. Porque por ahí después se le inventan una droga más poderosa que esa que usted... No me importa, señor. Y después va a venir. Está prohibido. Acá la viruela la curo yo solo. Ah, sí. Vamos a ver. No podés venir vos y matar así como así a los virus de la viruela. Pero muta. No me importa nada de lo que estás diciendo. Muta. ¿Qué? Bueno, eh... Que muta. Muta, muta. Sí. Muta el virus. Entonces usted tiene la... Después sale la viruela B. A veces el mismo, el mismo virus. Te agarrás una enfermedad, te vacunás y el virus muta. Claro. Perdón. Bueno, va a la farmacia y digo, deme alguna otra porque me mutó. ¿Y sí? Me mutó el virus. Se ve que agarró, me vio cuando vine acá a la farmacia, me mutó y ahora se ríe de janeiro el virus. Con eso. Con la droga que usted me da. Deme otra. Son los peores. Eh. A ver con otra tiene. Y tengo la vacuna muta, se llama, que es para casos en donde el virus en donde el virus. Muta. Muta. Ahora, hay personas que le vuelve a mutar. En las que el virus que ya mutó, muta. Y muta y muta. Nuevamente. Mucha. No, muta. Ah. Ah, yo creí que usted... No, como me habían dicho que era medio padre. No, señor, que tengo problemas de adicción. Bueno, me voy. No, pero ¿dónde se va a ir? Escúcheme. Es verdad. Me voy. Hay un muchacho que vino recién de Boston. Sí. Que me está ofreciendo un remedio que dice que... ¿Locura para todo? ¿Qué? No, así me hizo. Pero con las manitos así que las abre y no... Sí, voy diciendo adiós. Adiós mi plata. Y me lo voy a tomar ahora. Bueno, eh... ¿Estás seguro de lo que va a ser? Eh, sí, sí. ¿Están saliendo? ¿Están saliendo? Tiene gusto a pescado. Pausa. Pausa.